Gracias por mi vida Aunque tenga o no tenga Sé que tú me suplirás Conforme a mi necesidad Gran misericordia Has dado salvación Mis pecados perdonaste Incomparable eres Dios Yo te agradezco por todo lo que has hecho Por mi vida eterna me regalaste Eres digno de toda adoración Nada ni nadie me va a separar De ti, mi Dios Yo te agradezco por todo lo que has hecho Por mi vida eterna me regalaste Eres digno de toda adoración Nada ni nadie me va a separar De ti, mi Dios Gracias por mi vida Aunque tenga o no tenga Sé que tú me suplirás Conforme a mi necesidad Gran misericordia Gran misericordia Gran misericordia Me has dado salvación Mi pecados perdonaste Incomparable eres Dios Yo te agradezco por todo lo que has hecho Por mi vida eterna me regalaste Eres digno de toda adoración Eres digno de toda adoración Nada ni nadie me va a separar De ti, mi Dios Y de ahí el pisionero Díganos el lírico musical Traje esta music Porque yo he nacido Con un propósito Y es adorar a Dios Con todo el corazón De mí Amor Único